Cremiristas del Comercial Pro Mayor abandonaron la reunión en el Consejo Municipal. Se siguen negando a acatar la ley que dispone del traslado de los amulantes. Este era el panorama fuera del Consejo Municipal, donde vendedores del Comercial Pro Mayor se reunían para saber el alcance de la ley que obliga al traslado de los mañaneros a sus predios. Al margen de los procesos judiciales que puedan o que puedan determinar la justicia ordinaria, aquí está un derecho propietario. Después de varias explicaciones, el Consejo fijó su posición en medio de la molestia del representante de los comerciantes, quien abandonó la sesión. La ley sigue en vigencia, la ley se aplica. Ni siquiera nos quieran dar la palabra, ni siquiera quieran escuchar al portavoz de lo que son las ferias de Badiolindo. El representante del sector aseguró que no permitirán el asentamiento de otros comerciantes en su centro comercial. La feria está de pie, no de rodillas. La feria no ingresa a mañaneros. A partir de ahora estamos en vigilia constante. La feria se respeta, compañeros. La feria se respeta. La feria es de pie. ¡Nunca de rodillas! La Presidente del Consejo ha ratificado la legalidad de la ley que establece la reubicación de los vendedores informales en Barrio Lindo. Vamos a aplicar la ley. Vamos a recuperar lo que pasa. Esta es la posición que asumió la Presidente del Consejo Municipal luego de sostener una sesión donde se explicó a los pormenores de la ley municipal que establece el traslado de los comerciantes mañaneros. No voy a sentirme triste porque me considero en persona no grata porque quiero y queremos ordenar la ciudad de Santa Cruz. Hemos escuchado una parte, la contraparte y las explicaciones técnicas y políticas. No queremos confrontar, queremos trabajar con ustedes, pero no vamos a aceptar falta de respeto. Esta medida de ley de servidumbre se da en cualquier instancia y la puede aplicar en base a la constitución política del Estado. Otra de las decisiones que se asumieron en esta sesión fue derivar la ley a una comisión para su control de legalidad. Pese a ello, la primera autoridad del Consejo aseguró que la ley sería cumplida. Vamos a hacer el control de legalidad y para dar solamente una satisfacción al pueblo de Santa Cruz. No porque creamos que nuestro acto esté fuera de norma. Sigue vigente la ley.